... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 hablando de la aparente rebeldía del vicepresidente Ageniero Garzón, quien luego de oír críticas a su labor del presidente Santos y de su nueva fórmula, Germán Vargas Lleras, dijo que no a la embajada en Brasil, que ya había aceptado. Ageniero Garzón toma aparentemente distancia del gobierno Santos al no irse a Brasil e insistir en que antes que cemento, las necesidades del país son priorizar la inversión en educación, salud, alimentación. Todo esto sucedía mientras el presidente Santos hoy propone aumentar en dos años más el periodo de los gobernadores y alcaldes. Hoy debate en 360 y también hablaremos esta noche de la batalla que se da en el Consejo de Estado entre el alcalde Gustavo Petro y el procurador Alejandro Ordóñez, donde con 20 votos a favor de 25 se inició el estudio de la ponencia favorable a la tutela que busca restablecer derechos políticos del alcalde Gustavo Petro. La sala plena del alto tribunal determinó este martes que la acción judicial radicada por sus abogados es procedente y ahora debe ser discutida. ¿Es el Consejo de Estado el escenario de la batalla final entre Ordóñez y Petro? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, ahora la bienvenida hoy a 360, a Belardo de la Espliella, a Juan Carlos Lancheros, a Javier Loaiza y a Fernando Navastarín. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, vámonos de inmediato. Abelardo, ¿cómo ve usted a Angelino diciendo yo no voy a Brasil? Y las declaraciones además directas, rifirrafe con quien es la nueva fórmula vicepresidencial de Santos. Estoy de acuerdo con Angelino. Si algo bueno tuvo este gobierno fue la presencia de Angelino Garzón. Es un hombre con una conexión total frente a las necesidades de la gente más vulnerable. La típica actuación de los políticos, utilizaron a Angelino durante cuatro años. El presidente salía en todos los foros a ponderarlo. Y hoy cuando ya lo utilizó, permite que Vargas Lleras se exprese mal de él y lo propio hace el presidente de la República. Recordemos que Angelino apagó 200 incendios de este gobierno. De no haber sido por Angelino este gobierno hubiese sido mucho más malo de lo que es en realidad. Entonces, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Bueno, y eso de escuchar uno a Santos y a Vargas Lleras hablando de amistad y lealtad es como escuchar a Garavito hablando sobre la protección de los derechos de los niños. Pero bueno, ese sería el tema de otro programa. Vamos a juntarlo. Es increíble. ¿Cómo lo vio usted? Y le voy dando declaraciones. Mire lo que dijo el vicepresidente Angelino Garzón, esto refiriéndose al presidente Santos. Dice, uno no puede gobernar como una reina de belleza con risita para todo el mundo. Eso es una declaración de las muchas que dio. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues es que yo sí comparto la opinión de Abelardo Santos. Es un personaje bien extraño que quiere quedar bien con todo el mundo y que quiere prenderle velas a Dios y al diablo, como se dice en el arbol popular. Y me parece que Angelino Garzón ha sido muy mal tratado en el gobierno. Lo usaron, lo usaron para tratar de mostrar en la elección un lado social y una vez elegido lo arrumaron al señor y luego en el tema cuando tuvo su percance de salud lo trataron muy mal. A ver, pero el vicepresidente otro dice, ¿puede ser un palo en la rueda o el vicepresidente al contrario tiene que ir de la mano del presidente? Porque si se convierte un palo en la rueda, ¿cómo funciona eso? ¿No es la razón? No, pero esto no fue un palo en la rueda. Le ayudó mucho al gobierno. Él hacía observaciones desde su perspectiva, desde lo que él representaba. Esa es la democracia. Y lo que es claro es que toma distancia, porque dice, en la carta, y la tengo aquí, cuando usted me nombró para la embajada en Brasil, me manifestó que en dicho cargo que tendría toda la facilidad para cumplir hasta el 7 de agosto. Y después de estas circunstancias, de acuerdo con mis principios, yo mejor no hacerlo. Y vamos a ir viendo esa carta porque la carta la tenemos. Además está diciendo que no está ni que va a estar con Santos. Este es otro que ya no se muere más que no tiene Santos. Lo están avilizando. Sea quien sea el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia que elijamos en mayo. O sea, no está diciendo ni que Santos ni que... Fernando, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Hassan, primero que todo, muy amable por permitirme expresar mi opinión al respecto. La verdad es que esto no es un juego de momitas. La política no es un juego de momitas. La política es el arte de hacer por las buenas lo que otros hacen por las malas. Ni más faltaba que nosotros estemos pensando que el doctor Santos degolle a violir. Él tiene que jugar políticamente y yo no creo en tantos principios de los políticos. Los políticos no tienen principios. Y que me oiga mi amado y se ponga bravo si quiere. Está muy bravo. La política es ese arte, el arte de lograr objetivos a veces de una manera muy gradina. Si los principios que está alegando el vicepresidente realmente fueran tan aderradicados en su conciencia, hubiera renunciado desde el principio. Porque todos sabemos que el presidente de la República es un jugador de póker. Y yo no puedo pedirle libertad a un jugador de póker. Pero es un mal jugador. Eso es lo que se llama en política, la real política. A ver, pero aquí está perdida la vicepresidencia. Es decir, no tiene función. Eso es un hecho porque aquí también Germán Vargas Llera le ha contestado y le ha dicho, mire, esa vicepresidencia, ese cargo se está usando mal. Y realmente el señor, en vez de estar dando declaraciones picantes y provocadoras, debería estar haciendo algo en ese cargo. Yo sí lo voy a hacer. Sí, le pidió cuatro ministerios. Ayer le pidió cuatro ministerios y se los dieron. ¿Cómo lo realizó usted? No, es que me hermenada cubra por todos lados. Lo que la gente debe tener. Claro, es que desde el punto de vista constitucional, el cargo de vicepresidente no tiene función. Lo único que debe hacer el vicepresidente es esperar a que al presidente le pase algo. O sea, que se enferme, o sea, que se muera. Y nada más. Es una llanta de repuesto. Es una llanta de repuesto. Que fue una invención, digamos, un reencauche de la constitución del 91 y que quiso tener algún tipo de juego político. ¿Cuál es el juego político? Justamente el que está ocurriendo ahorita, de ver cómo Vargas Lleras le suma X cantidad de votos al presidente de la república. Ahora, yo lo que me temo, compartiendo aquí la posición, es que yo no creo que Vargas Lleras cumpla la misma función vicepresidencial de Angelino. Es decir, Angelino efectivamente sacaba declaraciones de vez en cuando un poco disonantes frente a lo que era la política del presidente, pero se quedaba callado. Y se quedaba quieto. Vargas Lleras no lo va a hacer. Ayer le dieron por el presidente. Lo voy a poner de esta manera. Vargas Lleras en el evento de que fuera vicepresidente... No se va a quedar callado, ni va a adoptar la misma... No, ese sí va a ser una piedra en el zapato. Ese sí va a ser una rueda. Ese sí va a ser un compilador. Ese sí va a ser un problema para Santander. Ese sí va a ser un problema para Santander. Miren las declaraciones, porque también contestó... Y el mamá Gargas Lleras contestó, y ahí ya están las declaraciones. Vamos a verlas. La carta que contestó justamente Angelino Garzón cuando dijo que no aceptaba la embajada. Debo confesarle que la decisión que he tomado no es nada fácil. La única razón que me ha motivado a hacerlo es la de obrar de acuerdo con mis principios y con la total libertad. Transparencia y lealtad que siempre me ha movido en el cargo de vicepresidente de la República de Colombia y que mantendré de manera inmodificable hasta el 7 de agosto de 2014, fecha en que termina mi mandato constitucional. Le presento mis excusas a usted, a la señora canciller y al gobierno de Brasil por no aceptar por motivos personales y familiares el cargo de embajador ante dicho país. Excusas que también hago extensivas a la población colombiana por las expectativas generadas. Dice Germán Vargas Lleras también, porque está la carta de Angelino, dice Germán Vargas Lleras y no hablando de todo y lo divino que es lo que hace el vicepresidente Angelino Garzón y lo humano y mucho menos de manera picante y provocadora ni paseando en el externo. Pasa una cosa, este cálculo político del presidente es de una torpeza infinita. El maestro Navas Talero decía que el presidente era un jugador de poker no sé si llegue siquiera a jugar de damas china porque acaba de habilitar a un político que tiene más favorabilidad que él y casi tanta favorabilidad como Vargas Lleras. Es decir, luego de este episodio, de esta traición a la que han sometido a Angelino que repito hizo una gran labor en el gobierno y es un buen tipo y es una gran persona lo habilitan para que se vaya y aspire. ¿A otro? Y Angelino incluso no tiene habilidad para ser presidente de la república. Angelino puede aspirar, lo acaban de habilitar, le acaban de abrir la puerta. O sea, esta jugada como política es una torpeza infinita. Santos todos los días se equivoca y vuelve a caer sobre el error creyendo que hacen cosas geniales. Entonces yo definitivamente la lógica del absurdo, todos los asesores de Santos y toda la gente que lo rodea y él mismo están de verdad, de verdad, por fuera de foco de lo que debería ser. Esta figura de vicepresidente, ya lo han dicho abiertamente, están de pronto pensando si es reelecto el presidente Juan Manuel Santos en acabarla. Próximo periodo, si es que llega a ser reelecto. ¿Esta figura desaparece en la vicepresidencia o no? El antecedente más grave que tenemos nosotros en materia de vicepresidencias es el de Marroquín y San Clemente, que nos costó la pérdida del canal de Panamá, entre otras cosas. Y el más inmediato es ese sí con principios. El de la calle. Yo renuncio porque no estoy de acuerdo con esto. Entonces yo no creo que tampoco el señor Garzón sea el hombre llamado con la bendición del Espíritu Santo a que salva del país. No, no, no hizo nada, justamente era tres años. Bueno, era eso humano, no, eso es una función. No va a salvar nadie. Haciendo discursos tontos. ¿Y quién salva esto? Esto no lo va a salvar nadie. No, no, esto se arregla en 200 años, pero entre tanto se requiere gente como Angelino, con ese perfil social, es un hombre que está conectado con la gente. ¿Le gusta más Germán Vargas Lleras en la vicepresidencia? No, a mí Vargas Lleras no me gusta en ningún lado, por mí fuera que se fuera a Venezuela. Y además pidió cuatro ministerios, además es la incoherencia total, porque Vargas Lleras se presenta con la renovación, el transformador, cuando hace parte de la misma vieja política, los mismos con las mismas cucarachos del mismo calabazo, como decimos en la costa. Y él lo que quiere es burocracia, y lo que quiere son contratos, y eso es lo que está pasando en el país, y eso es lo que la gente tiene que entender. Eso es una alianza clientelista que lo que busca es repartir mermelada, que es el nombre, el eufemismo con el cual se denomina por estos días a la corrupción. Esa es la verdad, no nos digamos mentiras. Y eso ocurre en Colombia y en el mundo. Pero eso no significa que esté bien, eso no significa que esté bien. Eso no significa que esté bien. Lo que tenemos que hacer, y yo se lo propongo a todas las personas que tienen la oportunidad, es que eduquemos políticamente a este país. Ah, eso es lo que es lo que transforma el ambiente en la educación. Que es el ambiente que se está viviendo para el Congreso, se le diga a la gente, mire, cuando usted va a votar por alguien, piense por qué va a votar por ese señor, pero no piense con el estómago, piense con el futuro del país. Así es. Que escojamos gente, porque el país tiene gente buena. A ver, pero hay varios, hay varios, hay varios. Pero esa pregunta, ¿ustedes creen que a Santos o Vargas Llera le duele este país? No, mire, son... Les importa un carajo, yo lo que quiero es poder, que en posiciones es que son igualitos, son igualitos. Ninguno de los dos en su vida se ha tenido que ganar un peso. Claro, todas las cosas. Más han tenido que intrigar para que los dejen entrar a ninguna parte. Lo único que saben hacer es gastar. Y es un juego, desde chiquitos como predestinados, a que les entreguen a este país, para que jueguen con él. Bueno, pero ahí tienen el país. No, pero por lo que hay uno decir, realmente pueden estar en la fórmula en este momento cuando es esto. Y Santos está acabando con este país. Santos está haciendo, Santos está haciendo lo mismo, está llegando al mismo resultado al que llegó en ocho años Chávez. Concentrado todos los pobres. Pero nos van a llevar a ir a saber. Chávez lo hizo a base de discurso ideológico y cambios en las leyes. Entonces, Santos lo está logrando a base de corrupción, a base de comprar toda clase de instituciones. Así es. Hay un tema que está ligado, y quiero empezar a tantearlo antes de que vayamos a la pausa, y es lo que significa también el tema de las casas. Porque las casas y el Ministerio de Vivienda que tuvo Germán Vargas Lleras fue una plataforma muy buena para la vicepresidencia y con eso se hizo mucha política. Y por eso Angelino Garzón le dice, sostuvo que la vicepresidencia necesita más salud, más alimentación, más educación, menos cemento que lo grita el país. Así es. ¿Eso es cierto? Yo le pregunto una cosa, Santos. Si uno sale a la calle y le pregunto, ¿quién es el ministro de lo social? La gente que responde. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Tiene ni idea. Listo. Deja así el discurso. Deja así el discurso. No, pero el pregúntate fue el transporte. No, pero por supuesto. Pero realmente ahí lo que hay, pues en el fondo es una discusión que a mí me parece también un poco ambigua de que efectivamente la inversión en vivienda no jala, digamos, otros sectores de la economía. ¿Qué son? Pero, 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 digamos, más allá de eso es efectivamente que haya alguien que la gente se sienta representada, los pobres de este país se sientan representados por alguien del gobierno, realmente ahí lo está ocurriendo. Y justamente, perdóname, perdóname, perdóname y termino. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando un gobierno pierde legitimidad, cuando los ciudadanos no se sienten identificados con quien los gobierna, y si la persona que los gobierna no atiende fundamentalmente las necesidades primordiales de la gente más necesitada, pues ahí es donde está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno? Ganarse la legitimidad de una manera diferente. ¿Cómo? con mermelada tengo que ir a la pausa y quiero que vayamos abriendo lo que significa la propuesta del presidente vamos a la pausa y ya regresamos en 360 muy feliz por esta oportunidad de compartir con los alcaldes de Colombia los representantes de nuestros más de 1.100 municipios que trabajan todos los días todos los días por el bienestar de los colombianos entre todos ustedes son los alfiles como aquí se decía ustedes son mis alfiles estamos transformando a Colombia juntos hemos superado ya muchos obstáculos reconocemos hay que partir de ese de esa premisa que falta muchísimo por hacer pero podemos decir con orgullo que los alcaldes y el gobierno nacional estamos cumpliendo con los mandatos constitucionales que el pueblo nos ha entregado la equidad la paz la lucha contra la pobreza regresamos a 360 se quería concluir algo el punto pasado claro por supuesto tiene razón la educación es lo que realmente transforma una sociedad pero donde están las casas de Vargas ayer hablaron de 100 mil casas y creo que no hay ni 10 mil eso también es una farsa eso es una farsa eso es mentira ahora con respecto a lo que dicen hay 10 mil gente a la que le entregaron una farsa yo estaba en la entera esta semana en Armenia están devolviendo diciendo a mi me dejaron que eran gratis ahora me están cobrando servicios públicos y otros no las quieren recibir porque les sale más caro tener casa que seguir en el sistema vamos con este tema porque este tema es la nueva propuesta una propuesta que está ahí que significa ampliar periodo para gobernadores alcaldes mandatarios locales dos añitos más decirles pasen de entre 5 a 6 años ¿cómo lo viste? yo te quería decir que no hay que ser tan inmediatista no pensar que lo que le está ocurriendo al país es culpa del doctor Santos no seamos más históricos para que cojamos experiencia el problema del país se inició en el año de 1990 cuando con apoyo de una norma de estado de sitio el señor Gaviria acabó con la institucionalidad el problema de este país es esta constitución una constitución neoliberal que empieza declarando al país como un estado social de derechos no seamos tan mentirosos tan paranoicos por favor hay este problema arreglemos esto como lo dice en las FARC arreglemos esto con una asamblea constitucional a la que asiste usted se va por la constituyente claro si usted ha venido con el presidente pero quiero decir algo sobre lo respecto puntual a esta propuesta esto es otra es el método Santos ya están comprando a los alcaldes ofreciéndoles dos años más a los alcaldes de sueldos contratos pura demagogia puro populismo politiquería de la banda plona y mezquina ofreciéndoles dos años a los alcaldes para que voten su reelección hombre sea serio señor Santos ya está bueno esa propuesta ¿cómo le suena esa propuesta? no me gusta para absolutamente nada es el argumento el presidente es que usted ¿cómo hace con un presidente seis años que ha sido un fracaso? ¿cómo lo hace? ya estamos viendo aquí cómo funciona el tema de la revocatoria del mandato se supone que si hay revocatoria del mandato entonces usted tiene en principio digamos al año tres la posibilidad de bajarlo si ha sido un mal alcalde supongamos que eso se activa en el caso del presidente eso no va a funcionar entonces si usted tiene un buen presidente usted puede tener un presidente que es una maravilla durante seis años y usted cómo hace para aguantarse un mal presidente todo ese tiempo yo creo que cuatro años en medio de todo digamos para un muy buen presidente pues es un tiempo escaso eso al final lo que se está buscando es que termine siendo la presidencia sí pero por supuesto eso tiene dos problemas pero perdóname yo tenía un argumento cuatro cuatro años es un periodo que a mí me parece que es bueno ¿sabe por qué? porque apremia porque si usted tiene dos años tiene que hacerlo todo en dos años y si usted tiene tres lo tiene que hacer en tres cuatro es un buen término ¿vale? pero entonces usted cinco y de pronto seis ya se termina como ando en el sillón yo creo que cuatro y en general la historia constitucional colombiana muestra que es un periodo al cual ya nosotros nos hemos acostumbrado ahora lo que me preocupa es que entonces lo vaya a mover a seis años y vuelve lo que nos ocurrió y entonces ¿a quién va a beneficiar? a él mismo al siguiente presidente y entonces terminamos haciendo nuevamente y con esto termino ya no hablo más una bendita nube que es lo que siempre ocurre en este país entonces vamos a terminar hablando del tema de la reelección de los cuatro y de los seis años cuando este país tiene problemas muchísimo más graves arrancando con el tema de la corrupción pero hay muchos diabéticos que están en ese momento entusiasmados con esa propuesta pero por eso mucha mermelada y está contento está contento Nutella eso tiene dos problemas el primero es lo que decía Abelardo es que es una una trampa para para entregar a los alcaldes para que los alcaldes se vayan de cabezas por dos años de sueldo de contratos y de todo lo que ellos manejan es lo primero pero lo segundo la ventaja de que las elecciones sean no sean simultáneas es que el presidente como esto es un país presidencialista y como aquí todo el mundo le rinde pleitesía a quien gobierna y cree que el presidente es como un dios es que el presidente no se quede con todo acuérdense las épocas en que la gente votaba en escalera votaba en hilera presidente congreso al gobernador alcalde todos en hilera y entonces ahí sí que es la consolidación esto va a ese propósito de consolidar el chavismo en Colombia un chavismo ya vemos el chavismo es un chavismo mire santos está podrado y entonces le quiero preguntar si es que lo religieran los colombianos que yo estoy seguro que no somos tan brutos en grado para religir con el 95% del congreso no fue capaz de hacer nada que podría hacer con alrededor del 50% que es lo que le va a quedar ahora en 8 días pero él quiere concentrar congreso cortes sistema electoral además de todo lo presidencial los medios de comunicación y ahora el poder regular el argumento es el siguiente mira el argumento dice fue una equivocación histórica histórica colocar los periodos de elección de la gobernación de gobierno nacional en tiempos distintos a los periodos del gobierno regional y de parta en lo que pone en su contra santo sabe de constitucional lo que nosotros de física cuántica el problema no es se lo voy a poner dos ejemplos claros gobernador de córdoba alcalde de montería mi departamento mi ciudad alcalde de montería gran alcalde un hombre decente el gobernador de córdoba es un bandido es un corrupto entonces nos va a someter este señor a dos años más de ese bandido del gobernador de córdoba y así se repite en el resto de las regiones del país por favor entonces así como hay gente buena hay mala pero la mala hace más daño que todo lo bueno que pueden hacer lo bueno entonces nos va a someter el señor santo a dos años más de corrupción por ejemplo el señor Alejandro León que es el gobernador de mi departamento no, eso no puede ser fantástico que tuviésemos dos años más de Carlos Eduardo Correa el alcalde de montería que es yo no imaginaba usted Kiko Gómez dos años más no, un desastre pero eso es lo que este señor quiere comprando las conciencias que es lo que hace este gobierno a punta de mermenada a punta de puertos y contratos para que le voten las elecciones por favor vamos a la causa última la causa última es que tenemos un país de gente absolutamente ignorante en materia pública en la población porque no se educa procuramos educar a la gente procuramos por ejemplo en este momento que es crucial decirle a la gente mire cuando vaya a votar por los que lo van a representar en el congreso por los que van a modificar la carta que usted quiere que modifique y que todos queremos que modifique sea uniente honorable que no vaya ya a perechar a su favor sino a perechar a todos los pueblos pero si sabemos cuántos años se está cumpliendo el voto en ciertas regiones pagándolo a precio estándar pero mire la respuesta ¿por qué no sancionamos a los que compran votos con la pérdida definitiva? el Consejo Nacional Electoral es la hora que no ha sancionado el Consejo Nacional Electoral es la hora que no ha sancionado a nadie por las denuncias sobre gasto excesivo en el 2010 es decir hace cuatro años y en el 2012 luego en las regionales Hazan yo estoy de acuerdo con el maestro Nava Estalero nuestros problemas son más estructurales más de fondo pero digamos que quien lleva la batuta del Estado ahora es Santos y como nunca antes la corrupción se ha desatado porque están comprando concejales alcaldes senadores esto es un horror esto se volvió una feria de la compra de conciencia pero lo realmente importante para transformar esas costumbres por ejemplo es hacer una reforma electoral yendo más allá de la crítica al presidente hacer el voto obligatorio en un día hábil que el transporte sea asumido por el Estado que la financiación de las campañas sea por el Estado eso podría ayudar eso podría ayudar a liberar las conciencias porque el voto en Colombia está sujeto a la necesidad y a la ignorancia de la gente pero a Santos perdón a Santos y a los políticos les conviene hacer esa reforma estamos patrocinando un voto en blanco que a la larga a lo que va a perjudicar a la gente honesta estoy de acuerdo porque va a consolidar los grupos de tentadores del pueblo históricos estoy de acuerdo con eso en si no fuera la gente apreciada voy a poner un ejemplo que estaba viendo en estos días estaba mirando una información que me mandaron el señor Roy Barreras que usted lo ha tenido aquí según el dato que entendí tiene 86 vallas en todo el país me decían que cada valla de esas cuesta 20 millones de pesos mensuales eso durante 3 meses son 60 millones eso en solo vallas según se ve este señor se está gastando alrededor de 5 mil millones de pesos en solo vallas sin contar radio sin contar televisión sin contar la platica para los líderes que le hagan campaña en todo el país y eso ¿quién controla eso? y pongo un ejemplo desde el que he tenido información no me consta porque yo no he ido a contar las vallas podemos preguntar al señor Barreras aquí lo contratamos le preguntamos y él nos dirá si es cierto o cierto pero está en esa onda en la que la gente dice que hay campañas que cuestan 10 mil y 15 mil y más 40 mil están denunciadas 40 mil y le voy a agregar un elemento muchos medios de comunicación solamente entrevistan a esos que son los hay un tema histórico importante aquí el que se inventó los cubos parlamentarios perdón profesorio por favor ordenen la sala maestro que pena quien se inventó los cubos parlamentarios que reemplazaron a los auxilios parlamentarios fue el señor Santos como ministro de Hacienda o sea él tenía la maldad planeada desde hace 15 años es que es perverso como lo iba a hacer eso se inventó eso y eso no es más que un cubo para comprar a los congresistas con contratos que se lo vayan a ver y se roban la plata acá hay un tema de fondo y es el siguiente muchos se han criticado desde la oposición que no hay garantías de oposición justamente porque acá hay una unidad nacional muy fuerte y también se ha denunciado un carrusel abierto a la reelección dando miles de millones no pasa nada ahora frente a todo esto viene ahora esta propuesta de ampliar periodo eso es más revelada o eso es otra cosa esto es una esto a ver cortinas de uno nosotros hemos hablado Hassan desde hace mucho rato que definitivamente la constitución del 90 no tiene un diseño institucional que es perverso esto no es control de poderes sino amangualamiento de poderes en su máxima expresión y no obstante ni siquiera cambiando la constitución que requiere muchos ajustes esto se va a modificar porque en el fondo el tema es de cultura en el fondo es de educación en el fondo es de valores y por eso es tan perjudicial esto que está ocurriendo con la política actual colombiana ¿por qué? porque como todo tiene precio y todo lo puedo comprar entonces eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a los políticos como generación como generación y evidentemente tenemos una responsabilidad para que luchemos los grupos parlamentarios vamos a las conclusiones denme sus conclusiones en 30 segundos ya Hassan sigo insistiendo en que la única manera de sacar a este país adelante la fórmula que te dio el otro día aplicar la ley de hoy volver a educar este programa para volverlo a educar tenemos que acabar con todo la mayoría del terreno hay que hacer una profunda reforma institucional porque está probado que son las instituciones las que determinan la conducta de los ciudadanos el problema de Colombia al final no es de leyes es de falta de condición humana de sus dirigentes la clase dirigente en Colombia es una clase que da vergüenza es una clase que solo piensa en sus intereses en detrimento de los intereses van en partidos en la minoría este es un país como dijo el maestro Yandía de cafres sobre todo en su clase política el problema con la gente buena que está en las listas es que terminan siendo digamos anzuelos para jalar votos que van a terminar eligiendo a la misma gente en el Congreso ojalá la renovación viremos a ver que tanta renovación va a haber en el Senado pero seguramente estamos hablando del pueblo del partido liberador del partido conservador de los mismos que se han robado literalmente este país no todos aclaro hay gente honesta pero los partidos políticos en los cuales la gente no cree tiene una gran responsabilidad del estado en el cual está Colombia vamos a la pausa entre 60 porque al regreso vamos a hablar de lo que está pasando en el Consejo de Estado con una tutela ya regresamos regresamos a 360 y ahora vamos a hablar del Consejo de Estado 25 magistrados tienen decisión con 14 votos pueden decidir a favor o en contra cuéntenme usted Juan Carlos Lancheros como constitucionalista ¿cómo ve lo que está pasando con esa tutela en el Consejo de Estado frente a la decisión asesoratoria contra el alcalde Gustavo Petro? yo creo que no va a pasar nada no va a pasar nada ya le digo porque digamos que parte de la defensa de Petro es que se le han negado unas pruebas durante el proceso ante la procuraduría a lo sumo lo que va a decir el Consejo de Estado es que le va a ordenar al procurador practicar las pruebas para que toque una decisión de fondo teniendo en cuenta las mismas o sea en el fondo ¿qué decidió? pues nada ¿la ponencia cuando es favorable normalmente eso no indicaría que el alcalde debería sentirse más tranquilo? pero es que eso es un costo político muy fuerte justamente por lo que hablábamos ahora antes de entrar a cámaras porque hay muchos políticos Pico Gómez y demás que van a sentirse completamente autorizados casi mil exactamente para volver a sus puestos o para que el Estado con cargo de nuestros impuestos lo termine indemnizando yo no creo que el Consejo de Estado que tramita permanentemente ese tipo de demandas se vaya a dar esa pela yo realmente no creo ¿usted lo ve igual? a ver yo siempre he creído que los temas constitucionales no son problemas de derechos sino problemas de poder aquí se ha venido utilizando la tutela para resolver un enfrentamiento de poderes que hubiese sido mejor si nosotros acudimos a la tradición constitucional histórica que se resolviera convocando al pueblo para que el pueblo a través de la revocatoria decidiera si apoya o no apoya a ese alcalde es que yo me morio de la mesa con esta constitución dicen que este país es un país o una nación donde se detenta la soberanía popular y la soberanía popular no está funcionando en este momento en la medida en que le damos a 25 jueces o 3 o 7 que resuelvan algo que es absolutamente trascendental y educativo cuando el pueblo entienda que un procurador puede votar a un alcalde que ya estamos acostumbrados a eso porque los gobernadores regionales cuando le caen al moral del pueblo le arman un problema que porque compró un teléfono y lo echan entonces la soberanía popular no la están respetando lo ideal pero Petro recuerden lo que el señor Petro durante un año se opuso a la devocatoria y ahora es su salvación desde el punto de vista histórico antes de que empiecen ustedes a poner sus puntos ¿qué va a pasar en el Consejo de Estado? a ver si algún reato de cordura jurídica queda en este país esa tutela debe ser necesariamente fallada en contra de Petro por una razón sencilla el procurador si tiene las atribuciones legales para sancionar a una persona que ha sido elegida popularmente no nos gusta la ley vayan y cablen al Congreso no hay que enredar las cosas no estoy de acuerdo con el maestro cuando dice que es un tema de soberanía entonces el que comete una fechoría o el que comete una falta disciplinaria desde su puesto tiene que ser el pueblo entonces el mismo tipo que maneja el presupuesto compra a quienes van a votar por él para que no lo saquen eso no tiene sentido eso sería la lógica del absurdo evidentemente si se logra corroborar que al señor Petro le violentaron su debido proceso ese es otro tema y probablemente la tutela sea el mecanismo para defender eso hasta donde entiendo y por los medios conocí porque no conozco el proceso in profundis como dicen los profesores de derecho constitucional al señor se le agotaron todas las vías todo el procedimiento tuvo la oportunidad de rendir los descargos y de presentar las pruebas luego entonces no sé cómo puede argumentar que se le violentó el debido proceso pero si algo de cordura queda en este país para no seguir arriesgando la institucionalidad y para no volver añicos la ley lo que corresponde en estricto derecho independientemente de cualquier consideración ideológica que no la tenga en este caso Petro esa tutela de Petro debe ser fallada la corte suprema hoy tomó una decisión frente a una tutela en el caso Petro la negó Javier ahora otro elemento no solamente eso se está dando en el consejo de estado en el consejo superior de la judicatura también hay tutelas como 300 que están allá evolucionando o sea que aquí la última palabra no la tiene el consejo de estado aquí la última palabra en términos jurisprudenciales no la tiene nadie pero la corte constitucional al final él cierre aquí de los procesos las cortes entre ellas también se enfrentan y se desautorizan la corte constitucional desautoriza a la corte suprema el consejo de estado el consejo de la judicatura o sea el aparato judicial de este país es un calimatía aquí tenemos un magistrado que se reúne con el de la corte se ha aprovechado y le ha hecho un daño terrible terrible a esa ya congestionada y disfuncionada del sistema judicial porque lo que dice el profesor utilice utilice si hay un procedimiento administrativo esto es administrativo por donde debería por donde debería recurrir a esa situación y resulta que inunda con 800 de la corte pero mire lo que usted está diciendo es absurdo es lo mismo el consejo de estado Javier acaba de decir porque estudió el caso y dice ese mecanismo si era viable acá o sea era viable 20 contra 5 pero hacer la disfunción de fondo muchos decían que debía ser una acción de nulidad el mecanismo ese es eso cierto pero digamos hay lo que procede es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y se podía pedir en esa acción de nulidad y restablecimiento del derecho una suspensión provisional del acto administrativo a través del cual se sancionó a Petro pero lo que ha decidido el consejo de estado es que se puede estudiar de fondo que la tutela no había que rechazarla sino admitirla para estudiarla de fondo yo estoy seguro además el consejo de estado hace pocos días sacó una tutela en donde ratificó las competencias del procurador para esa suspensión si se van a agarrar del cuento el debido proceso el proceso se agotó y se dieron todas las oportunidades procesales ahora ese tema que si a la gente no le gusta si a los colombianos no les gusta que un procurador tenga en sus manos semejante poder pues hay que cambiar la constitución pero eso no se puede cambiar a dos pero no se puede cambiar a dos para el señor no se puede cambiar a dos para el señor disculpenme primero que todo quiero sentar aquí un precedente y es que este es un estado democrático entonces si es un estado democrático tenemos que creer en el pueblo o si no entonces no hagamos más elecciones y vayamos donde Chávez si nosotros creemos en el pueblo tenemos que admitir vos popula y suprema la voz del pueblo en la ley suprema y por encima del pueblo no puede haber nadie una dos pero a ver que es eso pero 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 hay dos y dos y dos y dos y dos y dos ese es un argumento dos las normas constitucionales son el resultado de la interpretación que hacen las autoridades las autoridades constitucionales pueden ser la corte constitucional el consejo de estado las normas constitucionales son para interpretarlas quien quiera aplicar las normas constitucionales según su tenor literal que diga eso pero no soy jurista ¿quién le dice eso? sí pero a ver eso perdóname maestro pero eso es demagogia jurídica lo que usted acaba de señalar aquí eso es lo que tiene eso es lo que tiene este país eso son convicciones no 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 eso es demagogia eso es demagogia jurídica que pueden ser las convicciones al final de cuentas pero ese es otro asunto y sería más complicado pero tendríamos que hacer otro programa para eso lo cierto es que el problema de Colombia es que hay gente que piensa que las normas hay que interpretarlas y el espíritu y de ahí se agarran para cometer toda suerte perdón ahí se agarran para cometer toda suerte de atropellos e insensateces como la que está cometiendo Petro y sus defensores hombre es muy sencillo si hay atribuciones para eso entonces ¿por qué nadie dijo nada cuando la procuraduría sancionó a Fernando Londoño Hoyos con 18 años de sanción yo no lo vi a usted rajándose las vestiduras por eso cuando lo sancionaron perdón lo sancionaron porque dijo que un juez había tenido relaciones usted no lee mis columnas perdón había tenido relaciones con el cartel de Cali nadie dijo nada a todo el mundo le pareció fantástica la decisión de la procuraduría pero cuando se sanciona a una persona de izquierda todo el mundo se levanta ese es el problema de este país cuando la ley le conviene a un grupo de personas la ley hay que aplaudir y respetarla cuando la ley no es favorable hay que atacarla y conocerla y eso persigue la seguridad Petro no es de izquierda lo que es un arbitrario los legítimos los dueños aquí de la de izquierda dicen que Petro no es de izquierda la ley es por igual a ver la ley es por igual para gente de derecha y gente de izquierda todos somos sujetos de derecha es una democracia la defensa del alcalde Gustavo Petro que además está usando los mecanismos legales que le da la constitución para defender al alcalde ahí sí le sirve que si el consejo de estado llega a tomar una decisión un fallo negativo pues ahí tendría que entrar la comisión interamericana de derechos humanos con medidas cautelares ¿es eso cierto? a ver es que ellos yo quiero responder una cosa que usted está afirmando Colombia puede que sea un estado democrático pero es un estado democrático de derecho ¿vale? ahora coincido con usted en otro aspecto efectivamente la constitución ahí dice constitución política y no podemos caer en la ingenuidad de que quien interpreta la constitución política no actúe de alguna manera digamos ejerciendo ese tipo de funciones lo felicito hasta ahí le agradezco la felicitación pero en el de ustedes un halago te recibo con mucho grado pero digamos aquí la defensa de Petro no ha actuado jurídicamente ha actuado políticamente y ellos lo que quieren generar es justamente un estado un estado de opinión ¿están tirando? por supuesto todo un estado de opinión donde reúnen un montón de gente reúnen a quien sabe de qué manera en la plaza para buscar que las normas no se apliquen yo soy de acuerdo que efectivamente y usted me ha escuchado basado aquí no porque bien acá lo he dicho en varias oportunidades que el procurador digamos las normas que le dan ese tipo de poder pues están desfasadas completamente sí, sí pero hay que cambiarlas claro pero la solución para eso no es simplemente hay que desconocer desconocer el orden de las cosas doctor el fallo de la corte constitucional que declaró exequible el decreto en virtud del cual se despidió esta constitución fue un fallo político señores tengo que ir a la pausa y volvemos a la mesa de debate vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos defensa del alcalde Gustavo Petro dio a conocer cuál es el paso a seguir si el consejo de estado no se pronuncia a favor del mandatario distrital si no sale a favor de él inmediatamente la comisión interamericana de derechos humanos debe otorgar las medidas cautelares o negarla los abogados están confiados en que la comisión interamericana de derechos humanos sí le otorgará las medidas cautelares a Petro a pesar de la intervención de la procuraduría la comisión interamericana mantiene el interés sobre este caso de hecho ha concedido una audiencia temática para el 24 de marzo de este año en esa audiencia va a intervenir el estado colombiano y nosotros los peticionarios la CIDH tendría hasta el mes de abril para pronunciarse al respecto desde que la comisión está pidiendo información es porque tiene interés en otorgar las medidas lo contrario no estaríamos perdiendo el tiempo con estas medidas el mandatario distrital busca que el fallo de destitución e inhabilidad emitido por la procuraduría sea suspendido definitivamente regresamos 300 años mientras tanto Bogotá acabada colapsada desgraciada una lenta e inacabable agonía es a lo que tiene un sanitario que horror pero no hay por echar la culpa a toda esta administración de lo que está pasando en Bogotá hay que mirar un poquito más hacia atrás sí claro hay que mirar hay que mirar la administración de Samuel Moreno que fue un robespicio terrible del inepto de Lucho Garzón que parece que también está en el robo a robo ya lo mencionaron en el cartel de la contraseación un desastre yo estoy de acuerdo con el profesor Navas esto como que hay que cerrarlo con candado pero a ver vuelvo y les pregunto arranca por otro lado medidas cautelares usted ve medidas cautelares acá porque eso es todos los días están diciendo si esto no funciona bien en la comisión interamericana yo lo que tengo entendido hasta donde mis conocimientos jurídicos no me los drogan de la noche a la mañana que eso suele con mucha ocurrencia es que las acciones en las cortes internacionales solamente se pueden intentar en la medida en que se han agotado los recursos claro no veo por qué nosotros estamos globalizando la justicia la semana entrante va a haber un congreso internacional de derecho constitucional en Colombia porque nos quieren generar patrones mundiales sobre interpretación de las normas políticas porque esto se volvió una aldea manejada por los poderosos que es lo que no quieren ver es lo que no quieren ver los juristas los juristas siguen pensando que el derecho es un jueguito así de normas no es un juego político de poder cuando nosotros nos aplican normas de derecho internacional nos están quitando la soberanía y nos están obligando a pensar lo que piensan los imperios estoy de acuerdo con ustedes adhiero por completo adhiero por completo vamos a entrar en la recta final nos quedan pocos minutos esto vuelvo y le repito mire corte suprema consejo de estado que más que otro consejo superior de la judicatura donde más de estas cosas corte celestial y bueno la pregunta es cuando este señor después de los años que no ha administrado esta ciudad un día cuando empezaría a administrarla está dedicado a torpedear la justicia amenazar a Bogotá amenazar a los bogotanos con un bogotazo que es lo otro yo no sé si eso le debería caber una investigación penal o de alguna pero si salió a la plaza pública como salió a amenazar con un bogotazo pues a mí la palabra la visita el tema de la comisión interamericana es residual excepcional como lo dijo el maestro Navas Talero hay que agotar los procedimientos internos pero viven sacando ese año viejo ese espantapájaro todos los días que viene a la comisión y están con ese cuento hace dos meses y mientras tanto la ciudad sumida en el peor caos que no es culpa exclusiva de Petro pero a él le tocó ponerle la cereza a ese pastel esta ciudad es un desastre está invivible está horrible la ciudad parece que la hubiesen bombardeado desde el aire está destruida decadente hasta donde nos va a llevar este señor que se amarra al poder en detrimento de los intereses de la ciudad y de un conglomerado de más de 8 millones de personas que clase de gobernante pone sus intereses delante de los gobernados eso es absurdo dos ideas la primera Petro no quiso la revocatoria interpuso en el inicio no la quiso interpuso todos los palos en la rueda para que no se adelantara y ahora está bebiendo su propia medicina porque ahora lo que necesita es cuando ya las encuestas lo favorecen entonces que voten y que voten favorablemente para quitarle con el voto popular legitimidad las decisiones judiciales pero ahora la segunda ¿cuál es la que se viene? la que se viene es que efectivamente dice que no tiene garantías judiciales y usted lo acaba de mencionar tutelas en todos los administrativos en los tribunales en la corte en el consejo de estado y van a llegar todas y van a llegar y van a llegar y van a llegar y van a llegar a la corte constitucional y yo le pregunto a Hassan le preguntamos aquí a todos los televidentes y todavía el señor Petro dice que no tiene garantías con más de mil procesos caminando intentando defenderlo entonces yo se lo saco de escuchar el abogado en las declaraciones diciendo que si el consejo de estado no falla a favor esto se va a la comisión lo mismo sigue utilizando la combinación de todas las formas de lucha si Santa Fe no gana llamamos a Guardiola lo mismo entonces es una forma de amenazar intentando coaccionar a los jueces pues para que ellos fallen de la manera como ellos pretenden pero aquí son 25 en un solo tribunal no hay una decisión de fondo no hay una decisión de fondo el consejo de estado tiene que tener claro que cuando tome una decisión de fondo que está absolutamente seguro que no va a ser ahora porque la mejor forma de decir que tiene nuestro gobierno el estado nuestro es no decir nada entonces va cuando decida algo si es que al fin decida va a ser confirmando la posición digamos sólida que en ese sentido ha tenido el consejo de estado y usted se imagina lo que se viene con todos estos funcionarios revocados a sus debates yo les pregunto lo mismo y al final y Bogotá que no claro lamentablemente Bogotá desde hace muchos años muchos muchos años ha sido precisamente el gobierno eso es si no había un alcalde bueno ahora es que Bogotá además tiene un problema de carácter estructural muy serio las grandes ciudades del mundo están divididas en varias ciudades Caracas Madrid Berlín Nueva York Boston Santiago son varias ciudades y esta es la única varios distritos no ciudades con alcaldes distritos que son con alcaldes elegidos aquí es un soberano es un señor el alcalde de Bogotá es un soberano tiene más 10% tiene más poder que el presidente de la república con una estructura administrativa y política para una ciudad de 2 millones o 2 millones y medio aquí estamos en vivo estamos en vivo para nuestra audiencia en todos los países que nos ven y hora de Colombia a las 8.53 pm por medio periodistas de RCN están diciendo en este momento en vivo me informan de esa producción están diciendo que posiblemente el consejo de estado estaría tumbando lo que es la ponencia esa ponencia en el consejo de estado no lo sabemos lo están sacando en otro medio de comunicación colombiano muy respetable y por supuesto es importante poner el argumento sobre la mesa nos quedan menos de un minuto 30 lo mejor que le puede pasar a este país es que Santos no se reelija porque es reelegir la politiquería es reelegir la demagogia y va a llevar al país al desastre y 2 lo mejor que le puede pasar a Bogotá es que este señor Gustavo Petro se retire a escribir sus memorias nos deje de una buena vez en paz y logremos entre todos reconstruir esta ciudad que tanto queremos para seguir en la misma onda lo mejor que le puede ocurrir a este país es que los ciudadanos colombianos se fijen y voten por gente nueva no por los mismos y lo que le puede pasar es haber elegido a Petro acá nos confirman directamente nuestros periodistas en consejo de estado rechaza la tutela bueno o sea que todavía queda algo voy a apelar a una a una maldición vas a apelar eso está eso está confirmado a mí me parece elocuentísimo los gitaros dicen entre abogados concluyos estoy absolutamente sorprendido si efectivamente el consejo de estado falló de esa manera pues chapo ahora hay que mirar si efectivamente eso va a quedar así que no va a quedar porque además esto sube la corrupción eso que repercusión tiene en cadena es decir jurídicamente sube a la corte sube a la corte y entonces pues como termina todo la corte constitucional va a terminar se rechaza la ponencia tiene que haber una nueva ponencia claro lo que indica cuestión de días que va a ser igualmente rechazada si por eso pero al final va a haber un fallo y ese fallo digamos negando la tutela va a ir a la corte constitucional no es tanto el incompetente no pero a ver pero a ver en el efecto en el efecto suspexivo no 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 eventualmente hablemos de tiempo hablemos de tiempo para destilfarra hablemos de tiempo esto cuánto tiempo puede en derecho procesal cuánto se puede demorar la tutela tiene 10 días para ser fallada en segunda instancia 20 días a veces es decir eso nos da 20-25 de marzo para que definan de fondo 20-25 de marzo la excepción esta semana para celebrar en carnavales barranquilla la salida lo que está confirmado es que tumbaron esa ponencia en el consejo de estado a Belardo que es fría como siempre un verdadero placer Juan Carlos Lanchera gracias por la invitación Fernando Navasadero gracias Javier Loaiza gracias también a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora 8pm para seguir atiendo toda la agenda política del Valor Mil del Mundo y recuerden repetición 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos gracias